Seguimos en Tertulia, seguimos con Leonardo Costa, Daniel Buquet, Conrado Hughes y Jaime Igor. Quizás haya tiempo para ir más a fondo en este tema mañana, en fin, o en otras Tertulias, pero como es de la madrugada vale la pena considerar este pronunciamiento del vicepresidente Danilo Astori, que reconoció que se equivocó cuando, en el periodo de gobierno pasado, apoyó la asociación de Pluna con Leadgate, una empresa cuya gestión, dice, no fue la que el país esperaba y necesitaba. En una columna titulada Me Equivoqué, publicada anoche, Astori señala que el error fue el de buscar denodadamente una salida para Pluna que terminara de una vez por todas con el permanente drenaje de recursos públicos destinados a financiar sus malos resultados. La empresa estaba vaciada y fundida, era la herencia que nos dejó Baric luego de una desastrosa gestión que había comenzado en 1995. Los gobiernos de Frente Amplio no tienen ninguna responsabilidad con respecto a esta desgraciada experiencia, agrega, y luego se detiene en la asociación con Leadgate. Dice, asumo mi responsabilidad, pero agrego que era difícil para el primer gobierno de izquierda afrontar la dura alternativa que teníamos en 2007, cerrar Pluna o seguir quemando decenas de millones de dólares al año con gestión estatal cuando recién estábamos saliendo de la peor crisis de nuestra historia contemporánea. El hecho de que se presentara en definitiva un solo interesado y tuviéramos que decidir a partir de un único plan de negocios, lejos de atenuar las dificultades de la decisión, las potenciaba. No es una justificación, es la descripción de la situación. ¿Cómo vieron esto, Connie? Bueno, siempre le aclaro que yo tengo gran respeto y admiración por las aptitudes intelectuales y personales del vicepresidente de la República, pero que su manejo de las relaciones interpartidarias a mí solo me provocan perplejidades. Entonces, en esta circunstancia, después que titula que efectivamente pide perdón, que es lo que hace porque dice que se equivocó, el primer párrafo dedicado a decir que se equivocó... Pero yo no, 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 pero ¿por qué pide perdón? ¿Dónde está que pide perdón? Sí, bueno, cuando uno dice me equivoqué, es una mal... Es lo que se llama un acto de constricción. ¿Y acaso un inspector municipal que vuelve a decir me equivoqué, doblé mal, que perdona la multa? No, no te la perdona. No, 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 pero... No le estás pidiendo perdón. Pero no, pero... Bueno, si querés discutimos... Bueno, pero ¿a dónde ibas? ...de dedicamos un rato a la filosofía. Decirme que equivoqué es pedir perdón y está muy bien. Lo que pasa es que empieza diciendo que respalda y comparte totalmente las resoluciones adaptadas por parte del gobierno. Y como si esto fuera poco, en particular por quien más lo joroba, mi compañero el presidente Mujica, por su compañero Enrique Pintado y por Fernando Lorenzo. Es la única salida que preserva los intereses nacionales, dice Astori. Sé de las tensiones y preocupaciones que tuvieron a afrontar por los trabajadores, por los pasajeros perjudicados, por los acreedores de la empresa, pero lo principal era evitar nuevas y mayores pérdidas para el país. Bueno, no han evitado eso. Lo vamos a ver en los próximos meses. La compañía que van a crear no va a despegar nunca. Capota, antes de empezar, no va a tener... Fíjese, un piloto de una compañía aérea, si durante tres meses no vuela, pierde su habilitación para volar. ¿Alguien, por ventura, cree que ya han pasado dos semanas, en los próximos dos meses... O sea, hay pilas que están contratados por otras compañías. En lugar de 5.000 dólares por mes en pluna están ganando ahora 7.500. Pero, Jaime, 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 lo que estoy diciendo es la compañía que han creado con esta maldita ley no va a despegar capota durante el carreteo, en el taxiway. Pero volvamos a la columna firmada por Astori. Danilo Astori, Danilo Astori, una vez más, le hacen de todo. Le dicen de todo y después tuerce su servicio y dice, sí, compañero Mujica, lo que a usted le parezca bien. A ver, yo creo que acá hay dos cosas, ¿no? Primero, Astori tiene que apagar un incendio, porque esto es un incendio, parte de este incendio es una cuña en la interna del frente, que yo creo que los sectores, por llamarlo así, mujiquistas o no, astoristas, no han levantado hasta ahora, ¿no?, esa bandera. Entonces, decir, bueno, vamos a cerrar este asunto. Ahí se junta todo. Primero, salgamos rápido del problema. Ya se aprobó la ley. No permitamos que el debate permanezca en los primeros lugares de la agenda. Bueno, entonces no te voto la investigadora. Y Danilo salía a reconocer que esto fue una macana y no sé qué. Y esto, lo que me parece nuevamente más importante, esto fue un mal negocio. En todo caso, el Estado cometió el error de promoverlo. Yo no lo tengo tan claro. Es decir, yo no tengo tan claro que estuviera condenado a hacer un mal negocio. Pero está, ponele que sí, entonces se metió la pata porque estaba condenado a hacer un mal negocio. Pero que no se permita que el centro de la cuestión de aquí en más sea la sospecha de corrupción. Porque ese es el centro, porque la bandera que agita la oposición y lo que recibe, además, yo creo que la opinión pública como impacto, no es este, sí, lo que pasa es que, bueno, hicieron mal las cuentas. No, 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 son una manga de ladrones. Porque la gente tiende a pensar fácil. Si a la gente vos le decís, los políticos son todos chorros, la gente te va a decir que sí. Entonces, cuando los propios políticos se acusan entre sí de chorros, y uno A acusa B y B para retrucar, dice que más chorros sos vos, lo que terminan haciendo, sin ningún fundamento, es destruyendo el prestigio de la clase política. Así, hay montones de casos como Nicolini, por ejemplo, que anda a preguntar por Nicolini y todo el mundo va a decir que es chorro, y fue absuelto por cuanta instancia estuvo. Bueno, hay ejemplos también de figuras del Partido Nacional y del Partido Colorado, que también fueron acusadas y después resultó que no tenían responsabilidad. Absolutamente, absolutamente. Hay otro, yo no estoy a favor de esconder la corrupción. Hay casos donde sí hay procesamientos de la justicia, donde sí hay condenas, y me parece fantástico. Pero la inflación del debate sobre corrupción le da ventajitas en el corto plazo a un partido y termina destruyendo el prestigio de todos. Leonardo, ¿tú pudiste leer ya la columna de Astori? Justamente estaba leyendo la hora de internet. Primero, yo valoro muchísimo cuando una persona que toma una decisión pública sale a decir, me equivoqué. Para mí eso tiene un valor moral único. Y no es común en la política, y no es común en la vida. Así que yo voy a rescatar esa actitud por encima de algunos contenidos en la carta que uno puede discrepar en alguna cosita, pero para mí lo que rescato es la actitud moral de decir, me equivoqué. Eso es, reitero, un hecho pocas veces visto en el Uruguay. Es interesante porque la semana pasada, creo que el martes mismo, estábamos acá comentando la anterior columna de Danilo Astori, que de algún modo había sorprendido, porque apareció a principios de la semana pasada, en medio del escándalo de Pluna, con la reafirmación de sus argumentos en contra de la decisión del gobierno uruguayo de apoyar a Argentina y a Brasil en el ingreso de Venezuela al Mercosur, mientras Paraguay está suspendido. Ponete contento, usted nos las prepara para este programa. Una argumentación muy detallada, muy frontal, donde dejaba sentada con todos los elementos su postura discrepante con la del propio presidente de la República, José Mujica. Y cuando salió esa columna, uno de los comentarios que surgieron en la mesa es, bueno, ¿cómo se entiende esto? Astori está tirando la pelota al obo, justo cuando muchos lo miran a él por el tema de Pluna, sale a hablar del Mercosur, de Venezuela. Bueno, ahora dio el otro paso que estaba faltando dar, ¿no? ¿Leonardo? Sí, no, por eso yo, viste que en Uruguay nadie dice públicamente, yo me equivoqué, asumo responsabilidad, me equivoqué. Entonces, como desgraciadamente en Uruguay somos una sociedad en donde eso no es un valor, cuando uno lo ve, yo lo rescato, me parece que justamente tiene ese gran valor moral. Y además otra cosa, es decir, terminemos con esto, esta es mi responsabilidad. Me parece muy, muy, muy digno. Yo no esperaba menos, lo dije el martes pasado. Para Danilo Astoria, quien conozco, primero está el país, segundo el Frente Amplio y tercero el sucesor político. Y no me extraña nada que haga una nota en la cual diga, políticamente me equivoqué. Pero no tenía otra alternativa, y eso es clarísimo. No, tenía una alternativa, esconder la cabeza. No, 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 esconder la cabeza nunca. ¿Dónde está Toto Rossi? No, yo qué sé, que disfrute de su vida, que me interesa dónde está Toto Rossi. No sé, ahora también Toto Rossi. Es que el objetivo... Pero Toto Rossi fue el que vendió esto. Pero Connie, sí, ¿qué querés, mandarlo preso? No, quiero que asuma responsabilidad política. Quiero que asuma responsabilidad política. Quiero que asuma responsabilidad política. Yo no hablé de corrupción acá, había de muchísimos errores y tremendos daños al país. Daniel te lo explicó claramente, estoy de acuerdo absolutamente con él. Acá lo que se busca es el escándalo y que acá hay corruptos y hay que mandar gente presa. Además, yo lo sé, por fuentes directas, de quienes están en la oposición... ¿Tú estás poniendo que yo dije eso? No. Ah, bueno. Pero casi discutamos con los argumentos propios, no con los terceros. Entonces, el tema es clarísimo, que no tenía, y no iba a ser otra cosa, Daniel Bastori, precisamente, que es la que está haciendo en esta nota. Y me alegro, me alegro que reconozcan de que alguien en política una vez, cuando corresponde, diga, y públicamente me equivoqué. En mi parte, de mi caso, Jaime, siempre lo voy a declarar porque digo, estoy por fuera de las minucias de la política. Bueno, hasta luego. Cuando la semana pasada... En política hacemos todo, la gente en broma. Señores, a ver, por favor, si no ponemos orden acá, los oyentes no entienden nada. ¿Qué ibas a decir, Connie? No, que justamente cuando hablé de la estupenda carta de la semana pasada de Astori, dije exactamente lo mismo que he dicho ahora con esta nueva carta. Y dije, tiene el mérito de animarse a decir cosas que otros no dicen en la política. Y tiene el horrible de mérito, porque yo trato de ponerme en los pies de la otra persona. Si yo sintiera que tengo con el vicepresidente... Dije, inclusive, creo que lo tuiteé, el rol del vicepresidente de la República, si tiene que decir esas cosas sobre el presidente Mujica, que discrepa, que está en contra de lo que hizo en el tema de Venezuela, que está en contra de lo que hizo en el manejo de las relaciones internacionales y la relación con la Argentina, en especial con el deleznable equipo kirchnerista. Y si además cree que se equivocó en el tema de Pluna, todas esas cosas no pueden llevar como colofón que dice que todas las soluciones que se encuentran sí las comparte o las abraza o las aplaude. Eso me parece inconsistente. Siempre lo he dicho. No puedo entenderte, Danilo. Pero no es Danilo. Solamente tú has visto las encuestas de opinión en el Uruguay sobre el tema de Paraguay y los porcentajes que dan. ¿Has visto desde el punto de vista internacional lo que se dice desde lo que pasó en Paraguay? Perdón, no he visto ninguna encuesta y estoy muy interesado. Dice que en el Uruguay la gente cree que en Paraguay hubo un proceso dictatorial. No. Ah. No. Ah, no, no. Pues yo no he visto. Dice lo contrario, al revés. Dice lo contrario. Habrá habido una conspiración política pero se hizo en el marco lamentable de la ley en ocho horas lo tiraron. Y entonces a ver, Lusconi demoraron un poco más y es de derecha y otros no quieren hablar y a color de menos. No entendí cómo llegamos hasta acá. Yo tampoco. Yo soy de Paisandú es peor. La tertulia tiene eso. Hay veces que la conversación se va al demonio.